Hoy revivimos los momentos más divertidos del gran estreno de Jugados en Viernes. Porque ahora los viernes jugamos en familia. El público lo pidió, la familia lo pidió y ahora los viernes jugamos en familia acá en Jugados en Viernes. La Comilona. Arrastrados. ¿Qué tienen en común? Camello y arena. Desierto. Cara y cruz. Cara y cruz, moneda. Doctor y ojo. Oculista. El equipo rojo pasa a la gran final. Nos anunciamos que iba a ser una noche de rojo intenso y resultó así. Máxima tensión. Sí. Se embocó. Sí. A la segunda también. Vamos, Marco. Sí. Muy bien. Entró. La señora Lucila que pusiendo se lleva el acumulado hasta el momento que fueron 4.500 bolivianos. Realmente ha sido una noche increíble, nos hemos divertido muchísimo. La verdad es que ha sido una linda experiencia a repetirla, pero hay que mejorar las condiciones físicas. Están todos los putos invitándolos a la gente. Están dejando puto a nosotros.